Las apariciones fantasmales, los milagros eclesiásticos, todo lo que uno menos se imagina puede ocurrirle. ¿Cómo usted reaccionaría al estar en una iglesia y ver una estatua de la Virgen sacar lágrimas reales? Observen esto. En el video podemos observar claramente lo que es la estatua de una Virgen, cuando de pronto lágrimas empiezan a salir de sus ojos. Observen claramente. Definitivamente no podemos aseverar que sea cierto, tampoco podemos decir que es falso. Lo que sí es claro es que una estatua para poder hacer algo de esta forma tiene que estar totalmente trucado por la parte interna. Los escépticos dirán de todo. Los creyentes dirán que es un milagro. La respuesta la tienen ustedes. Opinen en nuestras redes sociales. Esto es escépticos. Esto es escépticos. Esto es escépticos. Cuenta. Corte. Tengo been Testament.